Hola a todos y a todas, soy Oliver Villar de Blentus.es y junto con Juan Gea de Pond Studio y Diego Moya de Pixelodeon 3D School estamos organizando la Blendiveria para este año que se celebrará el domingo 19 de diciembre. Empezaremos a las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, será 100% virtual, o sea que la podréis ver en directo aquí en este mismo canal de YouTube de Blendiveria, así que os invito a que os suscribáis y que compartáis los vídeos que vamos a ir publicando durante esta semana porque publicaremos todas las charlas individuales de la Blendiveria pasada. Así que si os gustan, por favor compartidlas para darle visibilidad a este canal de YouTube del evento. El evento, aunque este año es solamente un día, ya os aviso que va a estar muy cargadito, va a haber muchas charlas muy variadas y merecerá la pena, así que prestad atención. Por otro lado, quería hacer un llamamiento. Sabemos que la comunidad hispanohablante está haciendo unos trabajos muy chulos con Blender, y queríamos daros visibilidad. Así que hemos decidido que durante el evento vamos a emitir un vídeo, un montaje, en el que enseñaremos vuestros trabajos. Podéis enviárnoslo, podéis ver cómo hacerlo desde la página web de Blendiveria.es. Aquí en la primera plana veréis aquí unas instrucciones de qué tenéis que enviar y cómo. La idea es que nos vais a enviar un pequeño vídeo de unos 30-40 segundos. Si queréis podéis incluirle una voz en off para narrar un poco quiénes sois y qué hacéis con Blender, y que nos mostréis qué tipo de cosas hacéis con Blender para que luego podamos montar todos esos vídeos en un solo montaje y poder enseñarlos en directo durante el evento y también publicarlo a mayores en el canal de Blendiveria. Así que si queréis dar un poco de visibilidad a vuestros trabajos, pues esta es una buena manera. Muy bien. Tenéis, por cierto, para entregar esto, tenéis hasta el viernes 17 a medianoche. Durante el sábado estaremos editando este vídeo, así que los vídeos que lleguen más tarde de eso, pues ya no los podremos aceptar. Así que nada, esto es todo por hoy. Simplemente un anuncio rápido para que supierais que esto está a punto de venir y para empezar a darle movimiento a este canal. Y a partir de mañana, prestad atención a este canal porque vamos a empezar a publicar todas las charlas del año pasado, que siguen siendo muy interesantes. Así que nos vemos hasta el domingo.